Temen por qué árboles grandes y longevos se caigan en la colonia residencial Poniente. Yo digo que sí, pues está muy peligroso, están pegando a los alambres de la luz, en un cable, pues cómo están los espadas de ese lado ladeados. Yo digo que sí hay peligro, cuando hay una tormenta, si hay un aire fuerte, pueden caerse. Los vecinos de esta colonia hicieron este llamado ciudadano, y es que estos grandes árboles llevan aquí bastantes años. Incluso sus fuertes raíces ya han levantado esta banqueta aproximadamente más de 20 centímetros. Llaman al Ayuntamiento Municipal a que realice una poda antes de que ocurra un accidente. Es un gran peligro, pues, tanto como para la casa, como por si van personas pasando. En tiempos de lluvia es cuando más peligro representan. Solicitan a las autoridades correspondientes que acudan a realizar una poda, pues su gran tamaño y las condiciones de la banqueta han originado accidentes y pueden representar un peligro durante las noches. Incluso también es por seguridad, porque pues esta parte sí está muy oscura en la noche y pues alguien se puede esconder ahí, como para las jóvenes y eso, sí se pueden esconder ahí y pues vandalizar, pues más que nada. Habitantes de esta colonia en el municipio de Zapopan esperan una pronta respuesta, pues aseguran que en ocasiones anteriores las ramas de estos árboles ya se han ido desprendiendo. Con imágenes de Miguel Falcón, Perla Burciaga, Quiero TV.